El Pleno de la Corte Suprema de Paramá negó el cambio de medida cautelar al ex presidente Ricardo Martinelli, cuya defensa pedía casa por cárcel. Martinelli explicó que 19 casos en su contra ya ha desechado la Corte Suprema de Justicia. Aún tiene abierto 5 casos, entre ellos el de los pinchazos telefónicos, por lo que decidió ser extraditado. Expedientes que él insiste han sido fabricados en su contra. Yo me siento que este caso, como muchos de los otros casos, fueron fabricados políticamente, de las cuales ustedes no tienen ninguna culpa. Pero aquí lo que está en juego no es Ricardo Martinelli. Aquí lo que está en juego es el sistema penal acusatorio y la justicia panameña. A mí me pueden condenar, me pueden absolver, puede pasar lo que ustedes decidan o lo que Dios quiera. Pero lo que debemos es respetar la ley. El ex presidente Martinelli también aseguró que está dispuesto a enfrentar la justicia de su país. Y yo soy completamente inocente de esto. No tengo nada, absolutamente nada que ver en esto. Cumpliendo la orden médica, la Corte explicó que vigilarán el cumplimiento del tratamiento ambulatorio que le fue indicado al ex presidente Martinelli, para velar por su salud aún tras las rejas, mientras espera el debido proceso en el juicio que tiene pendiente por el caso de las escuchas telefónicas.